El título de mi reflexión del día de hoy, iba a decir presentación, pero en el fondo es una reflexión. El original era la comercialización de productos jurídicos en Internet, es el título en que cuando Jordi y yo hablamos de venir y estar hoy aquí decidimos. Pero la verdad es que voy a hablar poco de eso, al menos en lo que es la presentación. Y como ha dicho Jordi, me voy a centrar más en un ámbito del marketing del profesional y cómo Internet nos permite trabajar un concepto, que es el concepto de marca personal. Haremos una pequeña reflexión de por qué hoy en día es importante la marca personal del abogado. Veremos qué se puede hacer o qué es lo que Internet nos permite hacer a este alrededor. El concepto de marca personal y al final veremos cómo ese concepto tiene que tener una dimensión de negocio. Y veremos qué posibilidades nos presenta el mundo online. Por no alargarme mucho y no entrar a discutir sobre cómo se crea una marca personal, el concepto de creación de marca desde el punto de vista de marketing, etcétera, etcétera, lo que es evidente es que estamos en una situación y antes lo hemos comentado, en que hay una situación de mercado difícil, pocos clientes, mucha competencia y menos margen. Por tanto, en este momento, solo aquellos profesionales que realmente sean reconocidos por el mercado como profesionales excelentes son los que tienen posibilidad de realmente continuar para adelante y salir de esa situación incluso mejor de la que se entró. Es por eso que a nadie se nos escapa la importancia de tener una marca personal potente y que nos reconozcan como lo que queremos que nos reconozcan como profesionales excelentes. Muchas veces esa marca personal incluso excede el valor de la marca del despacho, donde un profesional trabaja cuando trabaja en un despacho. Y aún así eso tampoco tiene que ser malo, porque en el fondo, y por no alargarme mucho, cuando decimos que queremos tener una marca personal lo que estamos diciendo es queremos que queremos que nos conozcan de manera diferente, que nos diferenciemos en el mercado, queremos que nos conozcan por lo que queremos que nos conozcan, es decir, si somos concursalistas, si somos fiscalistas y explicarlo claramente, que el cliente entienda quiénes somos. Queremos que ese concepto de posicionamiento, ese posicionamiento llegue a quién tiene que llegar y, por tanto, eso se expresa en un término de notoriedad. Y algo que está muy relacionado con el mundo online, queremos mantener los puntos de contacto de nuestra marca personal siempre actualizados. ¿Qué son los puntos de contacto de la marca personal? Eso sí que es un concepto un poquito más marketingiano, pero que liga muy bien con el tema del marketing online. Pues, finalmente, ¿qué es un punto de contacto de una marca personal? Pues vuestro perfil en LinkedIn, vuestro perfil en Twitter, es decir, todos aquellos puntos dentro del mundo online donde un cliente puede llegar a interactuar con vosotros. Este es un concepto, el concepto de la marca personal, que yo no soy abogado, pero después de trabajar cada día con abogados y tenerlos como clientes, he aprendido que es uno de los conceptos que ahora están más en boga. Y esto me lleva a hablaros de algo que es el marketing de contenidos. Y, al final, si, como estábamos diciendo ahora, en el sector de los servicios profesionales, el tema de la marca profesional, todo el mundo habla de ello, en el mundo online, que es el mundo que yo más conozco, el concepto del marketing de contenidos es la última tendencia, no, es lo que todo el mundo está hablando. ¿De acuerdo? Yo no sé si alguno de vosotros ha ido alguna vez a este concepto, ¿no? Es un concepto que parece muy pomposo, pero no lo es. Al final, se trata de utilizar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, pues, para crear un contenido y que ese contenido sirva para llamar la atención de alguien de la manera que queremos, como decíamos antes, en función de nuestro posicionamiento de marca. ¿De acuerdo? Como os decía, es un concepto muy extendido, sobre todo en los Estados Unidos, ¿vale? Y que, en el caso del abogado, básicamente es lo que decíamos antes, ¿no? Intentar apalancar, poner en valor ese conocimiento, esa experiencia, ¿para qué? Para dar información, ¿vale? Para conseguir otro, las palabras que hablábamos antes, la sinergia, aquí hay otro que es mítico, que es el engagement, es decir, tener la capacidad de persuadir, de atrapar la atención del que es nuestro cliente o del que queremos que sea nuestro cliente, con ello crearnos una reputación personal, ¿vale? Y, sobre todo, demostrar que sabemos en vez de alardear que sabemos, ¿vale? Yo pienso que aquí el reto en todo lo que es el proceso de construcción y desarrollo de marca personal dentro del ámbito online es darse salto, es decir, demostrar realmente que tenemos una competencia y no alardear de la competencia en sí. ¿De acuerdo? Antes lo hablábamos, vivimos en un mundo con una alta saturación de impactos publicitarios, televisión, radio, internet, etc., etc., y eso además es creciente. Lo que hablaba antes, Javier, del tema de la publicidad. En el fondo, la publicidad compra el conocimiento de la marca, pero no crea la confianza respecto a esa marca, ¿vale? Y, por tanto, lo que debemos trabajar, y es que en el fondo ese es el problema, es que cuando vamos a Google y alguien escribe, pues, busco abogados, resulta que hay seis millones de posibles documentos relacionados. No todos son abogados. Desgraciadamente para mí, que vendo abogados, no todos son abogados. Pero es un ruido mediático muy importante el que tenemos que sobrellevar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de crear contenido y cuando hablamos de que el abogado es un generador de contenido, no pensemos únicamente en escribir el documento que habla sobre la reforma laboral de 27 páginas llenas de tecnicismos y práctica profesional, sino que pensemos que en el mundo de la creación del contenido para el desarrollo de la marca personal hay muchas posibilidades, ¿vale? Os he puesto esta pequeña imagen para que abramos un poco la visión y que pensemos que cuando podemos crear contenidos podemos crear vídeos, ¿vale? El contenido vídeo es una de las gracias que nos ofrece el mundo de Internet. Pensemos en guías, ¿de acuerdo?, prácticas, es decir, no hagamos siempre un análisis detallado y exhaustivo de las leyes. Pensemos en, otra palabra interesante del mundo de Internet, los webinars, es decir, estas sesiones online donde vamos desarrollando determinados conceptos. Pensamos en casos de estudio, en todo lo que nos da, ¿no?, en sistemas de tarificación, son herramientas que, de alguna manera, llamen la atención de quién quiere ser nuestro cliente y podamos, de alguna manera, cumplir con ese objetivo de creación de marca que nos hemos propuesto. Buscando, para preparar la charla de hoy, buscando por Internet casos que pudiese hoy mostrar, en España no he encontrado muchos, la verdad, me ha costado encontrar en general, ¿vale? Pero voy a mostrar un caso que, si más no, me parece interesante porque cumple un poco con lo que estábamos hablando y veréis cómo es un caso de un bufete, en este caso, Roberts and Tarky, yo no sé si alguien los conoce, parece ser que son un bufete de Miami, que se puso a trabajar en un pleito que acabó siendo multitudinario por un problema que es que el pladur chino contamina, ¿de acuerdo? Es una cosa que ahora veremos y cómo, a partir de una problemática muy legal, muy concreta, pues esta gente acabó saliendo en la CNN, ¿sí? Bueno, este es el bufete, este es el web que montaron, ¿vale?, para explicar que cuando usted hace reformas en su casa, si lo que le llaman el drywall, el tabique seco, el pladur, es de China, cuidado porque va a tener un problema, ¿vale? Y porque realmente esto ha pasado. Y si vamos a este web, luego lo podéis visitar, ha montado un web espectacular donde dan toda la relación o dan ejemplos o explican el porqué del pladur chino y qué puede hacer usted si tiene usted en casa este pladur, cómo puede usted demandar al constructor o cómo puede usted demandar al importador de esto. Entonces, ha montado un site que recomiendo que vayáis porque es muy interesante ver cómo lo han enfocado y porque responde muy bien a lo que estoy hablando. Tiene una versión en español, tiene el tema de Twitter, aquí podéis ver que tiene pues toda la parte de, bueno, pues aquí van hablando de, a medida que van ganando juicios, los van poniendo ahí, bueno, todo eso. Hasta el punto es, que en un informativo de la CNN, cuando hablaron de esto, Dani Beck thought she was moving into her dream home, a $345,000 Florida townhouse, pero la air conditioning kept conking out, appliances started not working and she and her husband noticed a smell of rotting eggs. I said to him, I think something crawled in the wall and died while they were building the house. That's exactly what it smelled like to me. The walls in Dani's home were literally corroding the rest of the house. Tests done by the state of Florida found that drywall, imported from China, was releasing volatile sulfur particles and she wasn't the only one. Lawsuits have been filed against the various builders who use the drywall and the company that manufactured it, the Knopf Plasterboard T&GN, as many as a hundred thousand homes in 12 states may be affected. They are simply devastated by a situation that... Cha-chan, ¿quién lo sale aquí? Pues David Durkin, uno de los socios del bufete. is toxic and defective. The drywall manufacturer can be affected. The drywall manufacturer can be affected. The drywall manufacturer can be affected. You can see that in that case, when the CNN put the manifesto on that, doing a search on the internet, through that work that they had done to create a content, to create a brand, to create a brand, related to this problem, they reached one of the socios. No sé el trabajo que les costó montar ese site y desarrollarlo. Seguramente no demasiado, es más el esfuerzo, bueno, perdón, el dinero, es más el esfuerzo que lo que costó. Lo que sí sé es lo que puede valer salir en un informativo de la CNN como el referente en esa problemática. Y lo que sí puedo más o menos imaginarme es cuánto dinero podía llegar a ganar esta gente solo por el hecho de aparecer en la CNN y porque la gente fue a ver su site. Este es un ejemplo y me ha costado encontrar. Yo ánimo a que todos los que estáis aquí busquéis pladur chino al que cogeros para poder desarrollar vuestra marca, pero en general que busquéis las oportunidades que hay y que esas oportunidades las lleváis a interpretar de la manera que esta gente las ha interpretado. Dicho esto, hemos visto una creación de una marca personal, de un concepto de marca y esto me lleva a hablar de una vez ese concepto está creado, cómo hay que transmitirlo y cómo la comunicación online, el medio online, qué oportunidades desde el punto de vista de comunicación de expandir, de conseguir esa notoriedad que era el otro eje que había que trabajar para la creación de esa marca, cómo hay que hacerlo. No me voy a alargar mucho porque hay másters de 800 horas que hablan de comunicación online, ¿vale? No voy a alargarme mucho ahí. Básicamente, voy a dar una pauta de pensamiento, si le queremos llamar así, una norma de pensamiento y es que cuando pensemos que queremos, ¿vale?, sabemos, identificamos cuáles son nuestros activos como profesionales, somos capaces de ese activo, de ese conocimiento, de esa experiencia expresarlo en un contenido, sea un vídeo, sea cualquiera de lo que hemos visto antes y ahora queramos que ese contenido llegue, queremos viralizarlo, queremos transmitirlo a través de la red, pensemos en la regla del mix de medios de los cuatro medios, ¿vale? Entonces, pensemos en los medios por los cuales pagamos, básicamente publicidad, etcétera, etcétera, luego veremos, los medios que nos ganamos, es decir, en aquellos sitios que no son nuestros pero que nos dejan hablar y nos dejan expresar nuestras opiniones, pensemos en los sitios que son de nuestra propiedad, luego veremos cuáles son, y en aquellos sitios compartidos donde yo interactúo con el cliente y a partir de esa interacción se crea un contenido de todavía más valor. Bien, los medios pagados, pues uno es Google, el medio para la antonomasia, ahora aquí yo voy a barrer un poco para mi casa, en VLX tenemos un directorio de abogados que se llama Alexdir, que está en España, está en Colombia, está en México, etcétera, etcétera. Bueno, pues otro de los medios pagados es cuando un profesional se anuncia en uno de estos directorios a través de una de las fórmulas de pago, ¿vale? viendo lo que son los medios los cuales nos ganamos, también vuelvo a barrer para casa, el diario jurídico es un medio online que impulsa VLX, en el cual alguna de las personas que están hoy en la sala ha salido, he preferido no poner a nadie por no herir sensibilidades, he puesto en este caso esta persona, pues Paula Hernández, que hablaba del universo compliance, pues bueno, aquí ella intenta pues lógicamente posicionarse como una experta en este mundo o en el caso del diario expansión pues la responsabilidad es creo que es un socio de cuatro casas que habla pues de temas de concursal. Los medios que poseemos y aquí lo que hay que pensar es que la empresa o el profesional puede tener un blog, puede tener sus cuentas de Twitter, puede tener sus cuentas de LinkedIn, sus cuentas en YouTube, etcétera, 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 y que por tanto seguramente es más fácil empezar por aquí, empezar a gestionar esa comunicación de marca a partir de lo que yo ya tengo y a partir de lo que yo manejo para luego poquito a poco entrar en medios de pago o poquito a poco intentar conseguir esa cuota de pantalla en otros sitios, ¿vale? Y lo que serían los medios compartidos y aquí os pongo un ejemplo en LexDir no es únicamente un directorio de abogados sino que también se plantea como un sitio en que el particular o una pequeña empresa hace preguntas y los profesionales responden, ¿vale? En este caso pues aquí había una pregunta de cómo denunciar a varios médicos, ¿vale? Y aquí vemos como diferentes bufetes de abogados, podrían ser abogados independientes, responden a la problemática y con esa respuesta se va creando un contenido que a su vez pues genera un valor. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando hayáis definido vuestro concepto de marca, cuando hayáis entendido qué herramientas nos da el mundo online para visualizar, para tangibilizar ese concepto de marca, luego tenéis que pensar que hay que moverlo, hay que conseguir notoriedad para ese concepto de marca y la regla que os recomiendo es la de los cuatro medios, el pagado, aquellos sitios que nos ganemos, que nos ganemos el derecho a participar, aquellos sitios que sean de nuestra propiedad y últimamente aquellos sitios donde yo de manera compartida con un cliente puedo interactuar. Y para ir un poco también cerrando, porque también pienso que así vamos todos en los tiempos, me gustaría cerrar hablando de vale, todo esto está muy bien, pero tenemos hipotecas que pagar, tenemos alquileres que pagar y eso es muy bonito el concepto de crear una marca personal, pero digo yo que habrá que conseguir que nos pague a alguien por eso. Entonces, es una reflexión muy rápida al final que luego si queremos podemos ampliar en cómo hacerlo básicamente a mí las maneras que se me ocurren de monetizar ese esfuerzo en creación de marca es lógicamente una que es muy directa que es captar clientes ¿de acuerdo? Y cuanto más contenido haya generado pues más SEO conseguiré, más tráfico natural tendré en mi web, etcétera, etcétera, y a partir de aquí pues más clientes pueden llegar, pero luego hay otras maneras que a veces no pensamos y es pues en el hecho de que si soy muy bueno haciendo lo que hago pues puedo explotar ese contenido a través de la publicidad es decir, actuando como soporte publicitario y hay el caso paradigmático de Google con el programa de publicidad de AdSense que me puede hacer generar dinero. Puedo pensar en comercio electrónico en el concepto de yo creo un contenido, un e-book, un libro, lo que sea que puede ser descargado y por tanto alguien susceptible de pagar por él ¿vale? O incluso hay el tema de las modalidades de pago por visionado. Puedo pensar en el tema de licencia de contenidos y en este caso hablo por ejemplo de las autoridades jurídicas y hablo por ejemplo del caso de VLX donde VLX nosotros lo que hacemos es tenemos acuerdos con más de mil editores y autores en todo el mundo y pagamos royalties a gente que nos aporte contenido interesante y por tanto si sois buenos creando ese contenido pues al menos en VLX podríais tener un sitio donde dirigiros para monetizar el mismo y en general en todo lo que es la creación de contenido para terceros y con ello conseguir un rendimiento económico. Esta era un poco mi presentación del día de hoy intentado ir un poquito rápido para también cumplir un poco con los timings porque más que estar yo aquí hablando de metafísica de la marca personal y todo eso lo que sí me gustaría es al menos poder compartir con vosotros cuál es vuestra situación al respecto cuáles son vuestros pensamientos y nada más vamos a ver